El pelón macana y el millonario cachondón, guacha Al tiki, es un mundo friki, una mantequinki Venga echame a Mickey y vamonos riki Chance con un trippy, lo hacemos a los hippies Desnudos en la huasca o si no arriba del jipi Viendo las estrellas te gusta hacerme jiquis Tengo tanta tinta que no creo que se me liquen A mi no me platiques, pero son chiquis triquis Wiki, 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 yo si hago que griten Son como el saliubas que siempre repiten Aunque me critiquen, yo duermo tranquili ¿Quieres una Mickey o la quieres completa? Te pones bien cachonda si te chupo las tetras Tengo la receta, tengo el ingrediente Que te pone caliente cuando te chingo a veinte Niñas en la cama, el pelón macana Coge como loco y forma mucha marihuana Para cada loco siempre hay una loca Que mueve la boca, de esas que se alocan Que te tocan y ya saben qué hacer De esas que están muy ricas y son buenas pa' coger Llega bien camada, bien drogada y bien tomada Las nalgas de fuera y con la falda levantada Se le ven la cara de chiflada Eres bien caliente o de hija de la chingada Tus amigas que se mochen con los perros de mi banda Puro loco, chombieco, chombieco, de los que saltan Así que no se haga la muy santa Que hay un masaje de penejo en la garganta Y vamos pa'l cuarto, pa'l room, pa' ver qué porrón Pa' ver si sale chida como las de Canco Vamos pa'l cuarto, pa'l room, pa' ver qué porrón Pa' ver si se la ofrezca como las de Tulum Ese pastel, le meto el dedo y le saco el betón Le echamos camarones a latón Ahí lleva la negra, la negra de Camerún Se la voy a poner como no se la han puesto aún Rojo, 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 cuando me la cojo En el camerino me chupa todo el manojo Rojo, mojo, mojo, que le tiene antojo Y se abre de patas al chile que no me enojo Para cada loco siempre hay una loca Que muerden la boca, de esas que se alocan Que te tocan y ya saben qué hacer De esas que están muy ricas y son buenos pa' coger Yo te hago el chamaco, pero sin chamaco El jugo te saco, se suelo maniaco De arriba pa' abajo, de afuera pa' adentro Te quedas contenta, me pongo contento No te des tu taco, dame un mameluco Pa' todo tengo truco Yo estoy como el chamuco, que sabe más porruco Yo sexualmente te loco, mientras me calienta el movimiento Tu cucu Para cada loco siempre hay una loca Que muerde la boca, de esas que se alocan Que te tocan y ya saben qué hacer De esas que están muy ricas y son buenos pa' coger Para cada loco siempre hay una loca Que muerde la boca, de esas que se alocan Que te tocan y ya saben qué hacer De esas que están muy ricas y son buenos pa' coger Que muerde la boca, de esas que se alocan